Disculpa por el atraso, y, oigan donde está Ravid Penny Antigua, ¿sabías por qué no está Ravid? Es porque lo enviamos a otro universo sufriendo ¿Qué cosa? ¿Tienen idea de lo que hicieron? Se lo merecía ¿Sabes que esté ya? Se acabó Desearía que te fueras volando, y que jamás volvieras